Hola amigos, yo soy C. Cabrera, poeta y escritora mexicana, y estoy aquí para invitarlos a la presentación de mi libro Perras en el marco de la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. La cita es este 1 de septiembre en la librería Octavio Paz de la Ciudad de México. Nos vemos a las 11 de la noche para festejar los libros y la pasión por leer. Habrá sorpresas y descuentos, no se lo quedan. Ahí nos vemos.